Bebé, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé nada de ti Llevo unos tragos y ya me acordé de ti Llevo un rato pensando en escribirte Y preguntarte ¿Cómo estás? Dime si al final tú vienes esta noche Me dijeron que venías y yo no sé ¿Qué hago aquí? Si tú no estás Vine por las ganas de volverte en contra Llevo un par de tragos en la botella de Rosé Mil labios deseando pronunciar tu nombre Y yo aquí esperando a ver si me respondes Tú no llegas, no aguanto, yo quiero volverte a ver Para hacer travesuras sobre tu piel Contigo las horas se pasan bien Solo quiero tocarte y volver a ver Eso que me gustó y me hace enloquecer Y yo solamente espero que esta noche no me falles Y no, solo quiero saber ¿Cómo estás? Dime si al final tú vienes esta noche Me dijeron que venías y yo no sé ¿Qué hago aquí? Si tú no estás Vine por las ganas de volverte en contra Otra, otra noche, otra Es que yo no te olvidé Veinticuatro pensándote Y son siete deseándote Porque tú tienes los truquitos pa' enloquecerme Y no me hace falta verde para elevarme Solo tienes que llegarme para tenerme No sé qué tanto esperas para llamarme Otra, otra noche, otra Es que yo no te olvidé Veinticuatro, siete preguntándome ¿Cómo estás? Dime si al final tú vienes esta noche Me dijeron que venías y yo no sé ¿Qué hago aquí? Si tú no estás Vine por las ganas de volverte en contra Alba y Dunia Dímelo, Baro Aimele Records Son Rich on the Beat Desde Alicante City